¿Este tiene el composito de tu muñeco? Ay, ya está mucho mejor. Les contaba a las chicas que ya en 12 meses mi familia, incluyéndome a mí, hemos tenido 5 viajes a urgencias que requieren puntadas. Entonces ya, gracias por la pregunta, pero ya todos están muy grandes amistades en urgencias. Exactamente. Es una señal muy fea cuando ya tienes el cirujano en tu celular y ya te contesta. Sí, no, sí. A cualquier hora. Ahora aquí. Exactamente, pero bueno, todo tranquilo. Pues el tema de hoy, me encanta el título de la nota que tenemos este mes en BCU de cucharadas de amor. ¿Qué son cucharadas de amor? Bueno, son esas comidas que verdaderamente nos ayudan en todo lo que es nuestra sexualidad. Entonces sí estamos hablando de comida. Muy bien. Es un tema un poco diferente al que normalmente acostumbramos a hablar, pero sí es un tema importante y creo que nosotros mismos tenemos que hacer el ejemplo de hablar de esos temas, porque sí hay cosas que con un viaje al supermercado podemos mejorar en nuestra vida sexual. ¿Qué les parece, chica? O sea, elementos de cocina o del supermercado que nos van a ir como tipo afrodisiaco, ¿será? ¿Tipo afrodisiaco? Sí, creo que es. Suena mi nota, señora. Suena mi nota para el súper. Y creo que lo que nos pasa siempre en este tema es que a veces leemos cosas o en internet o compramos complementos, suplementos, que dan estas promesas que nos van a ayudar en ese departamento y al final del día no, entonces aquí lo que hicimos este mes en Best You fue consultamos con expertos, con doctores, con nutriólogos, pero más importante, consultamos estudios médicos que entonces los tips que tenemos este mes sí son cosas que sí funcionan. Entonces, ojo chicas, ahí empezamos. A ver, tome nota. Pues el primerito es el vino tinto, que es una de esas bebidas que sí son afrodisiacas, que sí nos ayudan en moderación. Todo lo que vamos a mencionar aquí es moderación y también vale la pena hablar que la disfunción sexual tanto en hombres y mujeres sí es un problema médico serio. Entonces, esos son tips que nos pueden ayudar, pero también si tenemos un problema grave debemos de consultar con nuestros doctores. Entonces, eso sí es importante para que todas lo sepan, ¿no? Pero el vino tinto, una copa diaria, según estudios médicos, funciona en lo que es el libido, lo que es nuestro deseo sexual. Entonces, adelante. Y también, como todas sabemos, es muy bueno para el corazón. Entonces, vino tinto, adelante, chicas. Una copita, copieta. Aguanta más con el dolor de cabeza después, ¿verdad? Con moderación. Sí, se secruda. Una copita. O sea, como se dijo, una, aquí tenemos una copa de copitas. Ok. Bueno. Seguimos con tip número dos. Es que creo que siempre es lo mismo que mencionamos. ¿Qué es una de las cosas que siempre mencionamos que es bueno para la salud? Llevamos como tres semanas hablando de lo bueno que es el café. También, salud, salud, aquí, 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 aquí. ¿Por qué me mandaron agua entonces? Según uno de los nuevos estudios, lo que es la cafeína, principalmente en el café, nos ayuda también con nuestros deseos, nuestros ánimos y también creo que a todas nos pasa. A veces llegamos al final del día y estamos todas extenuadas, muertas, entonces, bueno, un poco de café, estamos dando igual de una taza, en la tardecita también nos puede ayudar con esa energía sexual que a veces nos hace un poco de falta, chicas. Ok. Estar bien despiertas. Estar bien despiertas. Muy bien. Es preferencia. Es preferencia. Exactamente, chicas. Seguimos. Dieta mediterránea. Como todos sabemos, es una dieta que viene con muchas verduras, también incluye aceite de oliva, incluye también un poco de vino. Pero, según un estudio, hace poco demostraron que las personas que consumían primordialmente una dieta mediterránea, no estamos hablando de todos los días, pero que la mayoría de sus consumos eran de estas grasas saludables, también tenían más energía, más libido, entonces, adelante con esas dietas. Con omega 3, DHA, estos aceites grasos. Es bueno. Bien, ¿qué sabe? Sí, sí, lo traen. Ahorita lo tengo y presente el DHA porque la leche de mi niña tiene DHA. Ah, y es omega 3. Ah, era por eso. Es por eso y es buenísimo y también, insisto, son todas cosas que tienen beneficios adicionales porque son muy buenas para nuestra salud en general. Seguimos con uno de los que muchos comentamos y ahora que pronto llega el Día del Amor, el chocolate. Pues creo que muchos pensamos que el chocolate es lo máximo. Bueno, sí y no. Sí, dos cuadritos de chocolate amargo nos pueden ayudar a seguir estas ideas de deseos y todo. Sin embargo, si consumimos mucho chocolate puede tener el efecto contrario. Entonces, ojo con eso. Las dietas que tenemos tanto más calorías, que es decir, los días que consumimos más de lo necesario y también los días que consumimos menos de lo necesario. Según estudios, personas que tienen tanto obesidad o que tienen enfermedades tipo anorexia, que no comen lo suficiente, también padecen de estos problemas de falta de deseo sexual. Entonces, ojo con eso. Chocolate sí, pero muy en moderación. Ok. Y por último, eso es uno de los nuevos. Creo que esos cinco que les estoy comentando primero son cosas que uno no se espera y después vamos a hablar de los más tradicionales. El yogur. Adivina eso. Según un estudio con unos ratoncitos en la Universidad de Massachusetts, MIT, estudiaron que a los ratoncitos que le daban yogur con probiótico, que también es una de esas cosas que hoy en día sí le están echando a los yogures como adicionales, tenían más líbido, más energía sexual. Y encima de eso, ¿qué creen, chicas? Todos estos ratoncitos que consumían yogur eran mucho más peluditos, mucho más bonitos, cosa que seguro que a todas nos ayuda a sentirnos más, como te puedo decir, en la onda sexy. Entonces, yogur con probiótico también es una de esas cosas que podemos consumir para ayudar. Anotado. Anotado. ¡Wow! Pues ahora vamos a hablar de las que todas escuchamos, ¿no? Por ejemplo, los ostiones, las almejas, que sí, sí funcionan. Y esos, según los expertos de Best You, sí funcionan. Es por lo que contienen, que es el zinc. Especialmente a los hombres, sí les ayuda mucho en cuanto a su energía sexual consumir estos ostiones. Entonces, bueno, adelante con eso. No sé si les gustan estas ostiones. A mí yo no soy tan fan, pero vaya. A mí me encantan. Sí. Ay, moncito, sal, preparado. Pero dicen que entre más fresco mejor, ay, Dios santo. Dicen que era una galleta. Sí, dicen que era una galletita salada que te termina sacudiendo. ¡Ah! Dicen, dicen. ¿Quién sabe? Muy bien. Otra cosa buena que podemos comprar en el supermercado, y esto tampoco no lo sabían. ¿Sabían que el azafrán tenía poderes afrodisíacos? ¡Wow! ¿La paella? Sí, la paella, muchos arroces, el risotto. Hay un investigador que se llama Massimo Marcones, italiano, pero está estudiando en Canadá. Y este investigador tiene chistosa su historia. Él salió a desmentir todas esas cosas de las comidas afrodisíacas. No creía en ninguna de esas cosas. Entonces, bueno, hizo más de 200 estudios con 200 personas, analizando su dieta, analizando todos esos complementos. Y de todos que estudió, el único que sí salió verídico, según este estudio, fue el azafrán. Entonces, ojo con eso. Sí, es un poco caro. Podemos usar nada más solamente un poquito en algunas comidas, pero sí ayuda en ese departamento. Entonces, chistoso, porque los antiguos sí pensaban mucho en el azafrán. Cleopatra siempre se daba baños de azafrán antes de tener visitas de novios y de príncipes y de todo eso. Entonces, algo sabía la criopata y también los romanos también pensaban que el azafrán era afrodisíaco. Entonces, una de esas cosas que los antiguos nos enseñaron, que sí tiene verídica de la ciencia. Chicas, ¿qué imaginan de eso? Esa mujer se la pasaba además en el baño. Se la pasaba dándose baños de no sé qué, de leche. Pero fíjate que el azafrán sí ayuda muchísimo. Entonces, cosa que no sabía. Otra cosita, hablando de las especies. Otras especies que sí tienen un poco de fundamento científico, pero no al cien. Es interesante, muchas de las casas que producen medicamentos y suplementos no le están invirtiendo mucho dinero en eso. ¿Por qué? Porque son cosas que no le pueden sacar patente. Entonces, tiene mucha lógica en por qué hoy en día no se está invirtiendo mucho en este tipo de estudios científicos. Sin embargo, hay cosas también que ayudan según nuestros estudios de Best U. La nuez moscada, es algo positivo para este departamento. El clavo, ajo, ajo que también ayuda en la hipertensión. Entonces, bueno, igual adelante. Ahora, entiendo porque los hindús, que son los amos de todas estas especies, escribieron el Kamasutra. Sí. Están muy motivados, ¿no? Tenían buenos elementos. Así que los amos de las especies. Exacto. Cocinan con mucho safrán. Otra cosa de mi lista, también el jengibre, cosa que también ayudan, cocinan mucho en las cocinas asiáticas y del oriente. Entonces, bueno, adelante. Y al final, es igual, nada más retocar un poquito de que siempre tenemos un poco de control en nuestras dietas y en estas cosas. Entonces, sí tenemos, podemos tomar decisiones y quizás una de esas cosas, bueno, quiero escuchar de todos ustedes, por favor, escríbanme y hagan este experimento a ver cómo se les funciona. Ah, vamos a ver cómo les va, ¿no? Pues, muchísimas gracias. Seguramente nos van a servir. Bueno, para quien lo necesita. Para quien lo necesita. Ya hicieron su lista. Exacto. Como algunas decíamos, es cuestión también de actitud, ese cariñito que le pones a la preparación de los alimentos, a caray, todo lo transformas, como no, toda la razón. Y creo que al final del día es también, si nos sentimos bien con nosotras mismas, pues vamos a sentirnos más deseadas, más sexys, más de todo. Entonces, todo es como un círculo enterito. Entonces, la dieta es una parte muy importante de eso, por eso aquí estos tips te decía. Janine, muchísimas gracias. Gracias por estos tips. Ya nos vas a ver.